¡Hola a todos! Y vamos a jugar a LocoRoco. Este juego me lo enseñó el usuario que se llama Rionbon, que ya lo mencioné cuando subí el vídeo del... ¡Ay! ¡Qué bien me explico! Del Fallout Fantasy P0, que fue él quien me ayudó a poder jugarlo. Y bueno, este juego es bastante curioso, por así decirlo. Yo ya lo había visto alguna que otra vez, pero pasé un poco de él, porque en aquella época, cuando lo había anunciado, para mí un juego tenía que tener un personaje que me llamara mucha atención. Y es que una mandarina naranja no es que me llamara mucha atención en ese momento. Eso sí, estaba loca por jugar al Katamari. También de este juego había escuchado cosas, pero no sé por qué razón las había confundido con el Katamari. Tengo miedo incluso de haberlas confundido con otro juego, pero según tengo entendido, las canciones de este juego están en muchos idiomas, por no me acuerdo qué extraña razón. Y bueno, aquí está la intro del juego, o sea, la cinemática. Y estoy hablando igualmente, porque es que no están diciendo nada. Vemos unas cosas naranjas que son felices, vienen unas cochas negras y las atacan. Y bueno, en fin, es que la historia y se las llevan. O eso nos dará a entender, y esa es la tierra. Y bueno, ahora la cosa es a ver dónde tengo el R y el L, porque es con los únicos controles con los que se juega. A ver si los encuentro. Así que, olvidaros... Mira, creo que ya encontré un poco los controles. Parece ser que sí. Mira, sí, ya está. O eso, o es que es el modo tutorial así. Yo no sé lo que hice cuando salió esto. Así que bueno, a ver si conseguimos pasar un par de niveles, para que veáis cómo es la jugabilidad de este juego, porque es bastante curiosa. Y bueno, nosotros somos esta mandarina. Soy muy, muy, muy amigo de los LocoRoco. Muy bien. Estoy buscando los controles. Recoque para aumentar, ¿vale? Encuéntralos todos y llévalos a la meta. ¡Empezar! Vale, muy bien. Eso lo hemos entendido todo, vale. Sí, sí, este sé que es el... Ah, vale, ya encontré el R y el L. Bien, pues ya no hay problema. Estos son los únicos botones que hacen falta para jugar. Y este juego no es difícil, por lo menos hasta donde yo llegué, ¿no? Es difícil. No es difícil, y lo estoy haciendo para tal ahora. Pero lo que tiene dificultad hace el juego es... ¿Cómo lo explico? Oh, mira, más flores. A ver si las consigo coger. Bueno, como ya he jugado un poco en la PSP, no debería por qué darme problemas. Mira, he cogido una, ahora cojo otra y... Ay, no está. Mira, si la cogí. De una zona más grande. A ver, no es difícil de avanzar los niveles. Mantén pulsado el R para no sé qué. Bueno, da igual. Da igual, no salto. Ahora sí salto. Qué grande estamos, por Dios. Y también... Bueno, sí, es cierto. Hacen falta otros botones, que son el círculo, que a ver si lo encuentro, para hacernos pequeños. Y... Ahora no lo encuentro. Sí, mantén pulsado rápidamente el círculo. Mira, sí, ya lo encontré. Y así nos hacemos pequeñitos y podemos pasar por estos sitios. Que de manera normal, o sea, ahora mismo no podríamos pasar. Pero hay un pequeño problema. Y mira, así nos hacemos más grande. Apretando otra vez el círculo, pero... De manera continua. Sí, ahí de esos son amigos negros que vimos antes al principio del juego. Eso nos pueden quitar a bichitos de estos. Y realmente no sé si se puede perder en el juego. Es que no llega a perder todavía. Si es que se puede, claro. En el catamari tampoco tienes vidas. Uy, 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 uy. Cómo nos hemos quedado ahí. Cómo nos hemos quedado ahí. Que no llego, que no llego. Y quiero llegar a coger esas flores de ahí. Quiero ser más grande. Venga, ya somos 15. También hay que prestar atención. O sea, chocarse contra todo. A ver, no contra todo, pero... Eh... Sí que hay que mirar... Mira, también tenemos que buscar estas cositas. Que nos dan unas cosas. Que bien me explico. Hay que buscar estas cositas porque nos dan unas cosas. Que estas son para la casa de los LocoRoco. Que realmente he jugado muy poco a eso. Y es lo típico de poner objetos para ver cómo rueda el bicho este. Es que me explico genial. Es que realmente no sé lo que son. Y creo que eso es todo lo que tengo que contar del juego. Es que me hace mucha gracia. Mira aquí que donde estamos. También algo que me gustó mucho del juego es la música que tiene. Es decir, no sé, está bastante bien. Venga, hay que girar, hay que girar, hay que girar. Eh, vale. Que vengan por todos lados para coger todos sus objetos. Que tampoco sé para qué sirven. Pero, oye, si esto no hay, será por algo, ¿no? Juego, somos 17. ¿Cuántos somos? No, vamos a ser 18. A ver si conseguimos todas las flores. Yo no las conseguí. Bueno, tenía que haberme quedado... Manteniendo el botón. Venga, a rodar otra vez. Y vamos a coger esa flor de ahí que la acabamos de ver. ¡Ay! Otra cosa es que hay otros locorocos para jugar que se van consiguiendo según vas avanzando por los mundos. Yo de momento tengo la rosa. Me gusta bastante. Sobre todo la canción que tiene ella. O sea, su tema. ¡Ay, ay, ay! Que los cogí todos. ¡Ay, qué tristeza! Bueno, da igual. Mira. Ahí cogemos más. Realmente no sé qué pasa si lo conseguís completar al 100%. Pero es la cosa de... ¡Oh! He completado el nivel al 100%. O sea, lo difícil de este juego no es pasarse el nivel, sino completar el nivel. Porque, o sea, al mínimo que te pases de una cosa igual ya no puedes volver atrás. Y algunas cosas entre que cuesta mucho tirar la pantalla y demás, pues... Algo que hubiera molado mucho es que hubieran... Que no me salta. ¡Salta! ¡Salta, pequeña langosta! ¡Salta ya! Es que le estoy torciendo la pantalla. Ah, vale. Ahora me va bien. Vale. Ya he cogido todo. ¡Ay! Me faltan unas flores. Bueno, ahora se pueden acantar para que salga... El bicho ese. ¡Estate quieto un momento! No puedo estar muy quieta. ¿Qué cosas me dices? Y bien, pasamos al nivel. Pues nada, vamos a pasar a otros niveles más hasta que... Bueno, hasta que llegue los minutos. Que quiero que llegue este bien. Y mira, 18. ¡Eh! Casi lo logramos. Casi, pero no. Y mira, 153. Luego los demás niveles me cuesta... O sea, no. Me cuesta muchísimo coger las flores. También hay que tener mucho cuidado más adelante porque nos van a atacar los bichos negros. Y hay unos bichos con pinchos que si tú los tocas y no coges el... La pelota esta amarilla. Que, bueno, el loco roco. Pues te quedas sin el... Sí, muy bonito todo, ¿verdad? Bienvenido otra vez. Mira, nos da la bienvenida. ¡Lo lograste! ¡A la siguiente fase! ¡Yu-ju-ju-ju! ¿Empezar? ¡Claro que sí! No vamos a perder aquí el tiempo. Pues nada, no sé qué más contaros del juego porque no he avanzado mucho. O sea, es todo lo que he visto. Es que no sé. Yo este juego recuerdo que... Y tengo miedo incluso de haberlo visto para... Y quiero... No sé qué estoy haciendo ahora. Ah, vale. Eso está mejor. Bien, cogemos una. Quiero subirme arriba de la plataforma. A ver si lo consigo. A ver si consigo llegar arriba de la plataforma. ¡Mira, lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¿Y por qué? ¿Por qué he sufrido tanto? ¿Para subir? No lo sé. Quería... Quería gente más poderosa ahí arriba. Algo habría. Puede. No lo sé. ¡Salta, venga! Vale, me acabo de dar cuenta que... Si mantengo hacia la dirección que quiero ir, aprieto, es mejor. Mira, he descubierto algo nuevo. Vamos a rodar. Vamos a coger más estas flores, obviamente. Tenemos que coger estas flores. Y... No tengo a dónde ir ahora. Mi intención era que se escurriera. Pero no, no se escurre. Algo que me gusta mucho es que... Miradlo en la boca. Es como si cantara él. Bueno, igual canta, quién sabe. A ver, vamos a apretar el círculo. Que equivale a la X de aquí. Si, mirad, es la X. ¡Wiii! Nos hicimos pequeñitos. A ver, vamos a hacernos grandes ahora. A mí lo que más miedo me da es que ahora me aparezcan esos bichos negros feos que... comenté. O sea, que vimos al principio en la introducción y me quiten de... Mira, esos pintos, digo. Si tocamos uno... No sé si hacer el ejemplo. Venga, vamos a hacer el ejemplo. Imaginaros que me golpeé contra él. Pasaría esto. Y si no lo cogemos, desaparece. Así que cogerlo rápidamente. También me hace mucha gracia el sonidito que hace cuando... Uy, no llegué. Pero casi, ¿eh? Casi llego. Bueno, creo que tenemos que subir a esa plataforma, así que... O igual no. Bueno, de igual. Tenemos aquí una flor. Ah, sí, mira. Ahí está el bichito ese que nos eleva hacia arriba. Vamos a dejar que nos eleve. Si es que puedo. Este juego también me recuerda un poco al... Yo soy Graveler. O sea, o... Sí, Graveler creo que se llamaba así. Yo tengo ese juego. Está bastante bien. Creo que ese juego no lo podría emular por el simple hecho de... De bueno, de que el cartucho era bastante especial en el sentido... Ay, ay, ay. Dios mío, como estoy sufriendo ahora. Bien, ahora... Vale, sí cantas muy bien. Deberías ir a Eurovisión. Por cierto, este... 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 Bueno, da igual. No digo nada. Este fin de semana es Eurovisión. Vamos a perder... Bueno, España va a perder como siempre. No, alguna vez gano, creo. No, realmente... Simplemente lo miro para ver lo que sucede. Venga, otro saltito más. Estas paredes hay que romperlas saltando. O dándose golpes contra ellas. En este caso saltamos. ¿Por qué no? Y venga, otra vez. Otra. Fuera. Voy. Ya está. Y cogemos los bichitos estos. Y mira, hay otro... Otra hormiguita de estas. Que no sé cómo se llama. Eh... Allá harás... Míos míos por doquier. Mira, casa loco roco. Per... Ah, no. Una cosa para casa loco roco. Vale. Como que casa loco roco. En fin, no sé ni lo que digo. Mira, vamos a saltar mucho ahora. Vamos a saltar mucho. Yupi. Pues nada, nos volvimos a estas esferas. A ver si llegamos rápidamente al final del nivel. Oh Dios, que nos separamos. Vamos a girar la pantalla. Y mira, mira ahí. Hay que romper esta pared. Esta pared es importante romperla. Porque mirad cuántas flores hay. Eh... Eh... Juntaros. Todos juntos. Venga. Bien. Perfecto. Vamos a hacernos muy, muy grandes. También este juego cuando lo vi me recordó un poco al catamario. Por lo de ir girando por la pantalla y haciéndose más grande. Pero no tiene nada que ver. Esa típica comparación de... Oh, mira. No sé. Es que estos juegos tienen una jugabilidad tan interesante. Se me cuesta decir jugabilidad o juego. No sé. Siento que lo pronuncio mal. Las palabras con J. A ver. Vamos a coger estas flores de aquí. Eh, pare. Sí, las cogí, las cogí. Y tenemos que cantar ahora para que esa cosa nos deje pasar. Es que mirad qué monos son. Y mira cómo saltan. Estate quieto un momento. Sí, sí. Venga, cantad rápido. Que vamos a hacer 15 minutos un momento u otro. Es que somos muchísimos ahora. Mira, nos faltan dos para... Ser todos. Mira, están haciendo una pirámide. Qué monos. No sé. A mí la canción que más me gusta es la de la rosa. Es que me encanta el tema de la rosa. Pero eso no quita que estos sean monos cantando. Lo que me hace gracia es que el bicho se ha quedado con cara de... Oh, me están cantando a mí. Qué bien. Ah, ¿ya podemos? ¿Ya podemos movernos? No, parece que no. Ah, pues sí, mira. Podemos, podemos. Pero es que nos hemos quedado así muy monos y... Eh... No. No. Eh... Se me ha bloqueado. Ah, no. O igual sí, no lo sé. ¡No! ¡Venid aquí todos! Venga, juntaros, juntaros, juntaros. ¡Wow! Somos enormes. Venga, vamos a rodar. Tenemos que llegar al final del nivel. Le tiene que quedar ya poco. Bueno, como pudisteis ver... Eh... Aparte de... De... Tener que cogerlos... Porque sí... Eh... Hay partes que necesitamos tener algunos para... Poder continuar. Bueno, nos caemos. Y... Digo yo que ya llegaremos al final del nivel. Venga, sigue rodando. Pobrecito. ¡No hay más flores por aquí! No, parece que no. ¡Uy! Igual arriba había más flores. No las pude coger. Eso sí, vamos... Vamos a volver atrás para coger... Esto. Y... Ya podemos tirar hacia delante. Sí, me gusta... Me gusta coger todos los objetos... En los juegos, si puedo. ¡Uy! Estás tan grande ahora que no subes. Venga. Que tú puedes. ¡Uy! ¡Joder! Está mono. Venga, ya llegamos. Y... Pasamos al nivel. Y bueno, creo que lo vamos a dejar aquí. No sé qué más contaros. O sea... No sé si queréis que os deje el juego para descargar. Si queréis que os lo deje en la descripción, pues... Lo pedís. Así que bueno, espero que os haya gustado el gameplay y el juego. Y para la próxima semana os gustaría que subiera un gameplay del Katamari. Ya que soy muy pasada con el Katamari. Os gustaría que subiera un gameplay. Y a mí me hace mucha ilusión. Pero igualmente... Sois vosotros que lo vais a ver. Así que bueno, espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.